Ah, mira, David Rivers, estaba checando el... ¡Ah, cerré el juego! Bueno, vamos acá. ¿Cuándo, Ángel? Vamos acá, ven. ¡Ay, otra vez se apagó la luz! ¡Ay, ay, ay! Espérame, espérame, no ve ni más. Bueno, el punto es que ahí está el pinche fantasma, bro. Ese monstruo es el que tenemos que derrotar. Este es el que anda haciendo ruido, Pais. Está loco el juego. O sea, como que se bubeó. Y bueno, ya, y aquí nos quedamos otra vez. Agarramos estos anillos, ven. Y acá es donde me quedé atorado la otra vez. Que acá tenía que yo poner los anillos. Pero estoy tonto, vatos, estoy tonto. Bueno, ese sí, ese sí. ¿Este? Me equivoqué en este. Ah, sí, ahí está, ya agarró, ya agarró, ya agarró. Ahí está, ahí, 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 ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahora sí, ya, ya. ¿Qué es esto, bro? F turn to flashing. Sí. Run. Aquí está. Aquí está. ¿Viste? ¿Qué es esto? Fúrense. Eh... A ver, traductor, traductor. ¿Qué dice, cabrón? Que escuche algo, ¿no? Como que escuche... Ah, que vaya la voz, que vaya la voz. ¿Pero cuál voz? No se lo escuche ni voy a ver. Dice... Él no... No le gusta... A él no le gusta la luz. Ah, perdón. Pues como te la apago, bro. ¡Ah! No, tu cola, que yo no... Yo no me asomo así, bro. Y este vato no estaba acá, ¿verdad? No, hombre, su tenis. Bro, te lo paso, mira, guata. No, pues, pinche patas, madre. Como que me salió miedo, Julián. ¡Hola! ¿Tú vives por acá, pa? ¡Ay! ¡No, bro! ¿Tú vives por acá, pa? ¡No, mam! Miren, acá hay una... Alfombra. ¡Ah, sí es cierto! Eh... Una cabeza... Ok, un cohete... Un... ¡La cebolla! ¡La cebolla que vimos hace rato! ¡La cebolla que vimos hace rato! ¡Oh, mam! Bueno, acá hay un... Acá hay un cohete. Ah, si movetemos el dedo. Ok, el dedo... ¿Cuál era? ¿Qué otra cosa era? ¿El dedo? ¿La cebolla? ¿La cebolla? ¿Y dónde chingo...? ¡Ah! ¡Un ojo! El ojo... ¡Chito, María chichera! ¡Ay! ¡Necesito la pinza! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Obedece a tu papá! ¡Obedece a tu mamá! ¡Préstame tu ojito! ¡Ah, no! ¡Tu diente! ¡Perdón! ¡Cuatro dientes! ¡Una dentadura! ¡Ah! Creo que aquí está el ojo, aquí está el ojo, aquí está el ojo. ¡Ah! ¡Aquí es! ¡Ya! ¡Ya la agarramos! ¡Ah, chis! ¡Ah, chinga! ¡No! ¡Pero este no es el ojo, pai! ¿Por qué no me dicen? ¿No ven que el bebé tiene dos ojos que manda y sigue y sigue? ¡Pinche bebé apestoso! ¡Cállate, pai! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Ya estoy viendo lo mal! ¡Sóbrete de bien, eso! ¡Ya! ¡Ya la compusimos! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡A ver qué clase de trucazo me vas a echar, vato! En el... ¡Sailing! ¿Qué es sailing? ¡BatoInEnglish.com! ¡Clases en vivo! Es que ya me voy a quedar sin pila, pais. ¡Lleva la fregada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que no tengo velas! ¡No tengo velas! ¡Espérame, espérame! Bueno, a ver, vamos a seguir ya, pues. ¡Ay! 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 Dehú, casa esta, no? Supongo. Pues, se escucha el lamento. Se escucha como... Como... eres... llamada número 3 ¡No! ¿No? ¡Te discoveredas... ¿No! ¡Ah! ¿Viste! ¡Me! ¡ lateral�! ¡No te becoming abandum! ¡No te dejes 차izar! ¡No te intuitively! ay la bestia bro entro si escucho cosas no verdad porque dijo si escucho esto entro no verdad porque dijo no entres si escuchas cosas entonces me regreso no hombre acá también escucho cosas mueve para abajo la chet ay llora 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 que paso a la bestia ya llegue al final de todo o que no verdad que lobo bueno este perdone no que ya no que quieres hombre perdone perdone si es que se trabo es que es el internet chavos no se que cabrón otra vez tu no traigo dinero quieres mi cartera es que me la olvide ahí en mi casa la pinche cabrón vámonos no vienes conmigo va pues ah entonces ya puedo prender las velas ah va pues ya ya puedo what's que sonoro otra vez se me trabo la cámara y es que es que es la gente hombre pues ni mola van a hacer ay 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 es que este juego bro te mete unos sustos que uno no se los crea loco que no he hecho lo único que no he hecho es entrar a esta a ver siérrate 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 esta ah pues acá tal vez tengo que poner otra vela ah pues si la última vela que faltaba pero el que te da tonto bro gracias ahí está ahora si ya supongo que el juego ya va a seguir ahorita me van a asustar más seguro va a pasar alguna animación rara te lo dije claro te dije ay le dije va a pasar alguna animación rara yo qué sé va a pasar otro señor panzón acá me va a asustar como ahorita por qué porque así es este juego bro la neta es el juego que más miedo me ha dado ve a la ventana del bebé a ver wey esa es una persona o estoy loco hombre que que vato te sigo prendo otra vela ay perdieron la vela ay perdieron la vela hola les quiero decir esto no es mi casa es que me me invitaron fue mi abuelo que me invito pues ¡pues no! no, 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 no ¡ay! ok, pues por la otra faltan que déjan tres va una aquí otra aí y otra allá y ya se acabaría? seaney Miren, ya agarró Ahora sí, ya agarró la porquería Miren Voy a poner desde adentro, a ver si puedo Es que eso es lo que es estar tonto, ¿ves? Runes y martes A ver, déjenme, ya entro acá Otra vez ese vato ahí, bro A ver, espérame, déjenme prender esto Ah, desapareció Ok, here boys Boys, no sé qué más Ok, pues ya se prendió la luz acá A ver Pues supongo que ya acabó Ah, pues este ya es el final, chavos Ya es el último, a ver, va pues Pues hasta abajo, ¿qué quiere que vaya al sótano? ¿Cómo viene el pinche fuego? Casi termina, dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!